Lateral Parávera rápidamente, lo va realizando para con Mauro Pitón, Mauro Pitón dasela a Juárez, toco para Juárez y está habilitado, no está roja, busca el gol, unión ahí va Juárez, centro abajo, ¡Gol en contra de Gattoni! ¡Gol! 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 Gattoni en contra Bien por Vera Bien por Vera Jugó rápido el lateral Lo vieron llegando por la derecha Juárez Ingresó al área Lo dejó de marcar Lo dejó de correr Rojas Centro de la muerte No pudo Torrico Cuando esperaba Márquez Gattoni en contra Atenta contra su arco Gana Unión Señoras y Señores A los 20 minutos Ayuda Divina Ayuda del Cielo Ayuda del Cuervo Gana el Tate En contra Gattoni A los 20 Unión 1 El ciclón nada Gol, gol, gol Nico Maygol Y le voy a agregar un protagonista Lo que usted dijo May Muy bien Mauro Pitón Porque rápidamente Esperó que se abriera la defensa Lo habilitó a Juárez Este Hizo un mini pique Hacia el final del campo de juego Envió un centro rasante Mala salida en este caso De Torrico Dejó la pelota viva Gattoni que quiso despejarla La terminó enviando Al fondo de la red Gana Unión Y gana bien